Hola En este video voy a continuar con un dibujo que había empezado hace unos días y que pues terminé Primero voy a seleccionar algunos colores que podría utilizar Muchas gracias que soy el hielo rojo verde amarillo larga azul volada azul café hueso azul voy a sacar la punta a los que les faltan voy a sacar la punta a los que les faltan y 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 con el color que se levantó a nuevamente alguna vez escuché a alguien decir que este tipo de ojos resulta más favorable si lo empiezas a colorear de afuera hacia adentro entonces es por eso que se empieza de aquí y se va siguiendo así aunque pues realmente al final termino coloreando como yo quiero me voy dando cuenta de que de repente se le hace zoom a la pantalla y lo que pasa es que mi celular está mal del doge entonces de repente como que se le pican botones solos y en esta ocasión pues al parecer se le está moviendo al zoom no sé es un poco fácil eso porque de repente no agarra el doge lo que y y me llaman y no puedo contestar rápido y me estresa o a veces tengo que hacer una llamada de urgencia o no sé pedir un ver rapidísimo o algo así y no puedo usar y no puedo usar el maldito mira está loco y creo que y le voy a diferenciar este circulo porque me siento un poco cansada ya es muy noche realmente aquí son como las dos pasadas y necesito dormir un poco ahora estoy utilizando un verde y el verde las dos pasadas y la tierra 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 Gracias. Este es otro tipo de verde un poco más oscuro. Gracias. 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 Gracias.